el MAS pide a Arce que defienda a Evo ante el proceso iniciado en su contra en Perú. La dirección nacional del MAS demandó al presidente Luis Arce que salga en defensa de Evo Morales ante el proceso iniciado en su contra en Perú. La demanda que se está haciendo a nuestro hermano Evo Morales en Perú es totalmente injusta, ilegal y que nuestro presidente debía pronunciarse, debía defender porque gracias a él hemos sacado adelante a bolivianas y bolivianos. Tenemos muchos cambios gracias al hermano Evo, expresó Gerardo García. ¿Por qué no se pronuncian? ¿Por qué no se defiende a una persona que realmente ha sacado adelante Bolivia? Nos preocupa de gran manera, cuestionó García. El cocalero está sindicado de generar separatismo en el vecino país. Sin embargo, no se presentó a declarar, por lo que fue notificado por segunda vez. ¡Bienvenidos! Noticias de Bolivia de hoy Y veamos qué pasaba justamente a puertas del Ministerio de Trabajo con los trabajadores del Banco Fácil. La mañana de este jueves, trabajadores del Banco Fácil se concentraron en inmediaciones de exentidad financiera en La Paz. Se encuentran en incertidumbre en torno a su situación laboral, ya que desde la víspera paralizaron operaciones. Que nos puedan informar cuál va a ser nuestra situación de ahora en adelante, puesto que todavía no hemos sido desvinculados formalmente. Vamos a empezar a firmar libros de asistencia, siendo que de acuerdo a ley, al tercer día se consideraría un abandono de trabajo. Son 800 trabajadores en La Paz y más de 5 mil a nivel nacional, aseguran, de los cuales aún existen contratos vigentes. Nosotros nos hemos quedado sin una fuente laboral, sin ninguna previsión por ahí de poder buscar otra fuente de ingresos. Todos tenemos deudas, todos tenemos obligaciones también y bueno, muchas personas están preocupadas porque no sabemos cómo vamos a afrontar el siguiente mes o los siguientes meses. Esperan una pronta respuesta de parte del interventor y autoridades de trabajo, ya que miles de trabajadores estarían quedando desempleados, se explican preocupados. Para ver cuáles son nuestros derechos y demás, tenemos personas que están embarazadas, que tienen hijos menores de un año, personas con discapacidad y desconocemos absolutamente cuál va a ser nuestra situación ahora en adelante. Industrialización química en el país. Se van a construir cuatro plantas de industria química en Potosí. En poco tiempo, cuando esta industria esté ya produciendo, empezaremos poco a poco con 200, 210 millones de dólares, iremos subiendo poco a poco para que lleguemos a un momento en que sustituyamos totalmente estos 1.400 millones de dólares de importación con producción nacional. Y la inversión que el gobierno realizará en la industrialización química en Bolivia. A ver, queremos incentivar la producción vertical desde la materia prima, decía, hasta el producto acabado y hacer la interrelación de nuestras industrias. Esta jornada, el presidente Luis Arce entregó a la Central Obrera Boliviana el decreto que autoriza la construcción de cuatro plantas de industrialización química en el departamento de Potosí. Que va a tener como principal productor a esta, nuestra industria boliviana química, que de hoy por hoy va a empezar a escucharse mucho de IBQ, porque IBQ se va a transformar en esa industria, en esas cuatro plantas. El mandatario espera disminuir la importación de insumos para la industria boliviana. Que en este momento la importación de estos 1.400 millones de dólares está dando ingresos, está dando empleo a otros países. Y lo que nosotros queremos es que se generen ingresos en nuestro país, es queremos que se genera producción en nuestro país. Hablamos acerca del incremento salarial. Empresarios privados lamentan que se haya acordado sin consultar a su sector. El gobierno, junto a la COP, determinó un incremento salarial del 3% al haber básico y 5% al mínimo nacional. Al respecto, empresarios lamentan que no se les tomara en cuenta en la negociación. No ha habido el diálogo tripartite que recomiendan los organismos internacionales como la OIT para discutir este tema de salarios. Aseguran que esta decisión solo favorece al 15% de los trabajadores del país y que generará un incremento de precios propiciado por el sector informal, que es el 85%. Se va a traducir en que va a haber un incremento de precios que no va a guardar relación necesariamente con el monto que se está indicando de 5% y 3% respectivamente, sino posiblemente va a sobrepasar. Y al subir los precios estaríamos entrando en una situación perversa que el incremento en realidad no va a servir para nada porque vamos a tener una subida de precios que puede presionar a una inflación. Esperan ser convocados para la reglamentación de dicho decreto. Solicitamos participar de la reglamentación del decreto supremo. Esperamos también que este año no se discrimine a la empresa privada adicionalmente y que se priorice y se vea qué regiones y qué sectores puedan pagar este incremento salarial. Indicaron que si bien rechazan el incremento salarial, se verán obligados a acatar. Respecto al incremento salarial, para la oposición no hubo consenso. Hay más repercusiones. El incremento del 3% al haber básico y el 5% al salario mínimo debió ser consensuado con todos los sectores involucrados, afirman en Creemos. Le tira un incremento sobre la base del 3 y 5% al haber básico y al salario nacional y lo hace de manera inconsulta. ¿Para qué? Para apagar incendios con sus aliados, con la COP. Esto debió ser consensuado con el sector privado, debió ser consensuado con los empresarios a nivel nacional, a nivel de las regiones y con aquellos que forman parte de la economía formal. Las críticas del sector empresarial son frecuentes, según parlamentarios del MAS, por lo que la medida sería acertada. El sector privado empresarial siempre han cuestionado cada año el incremento salarial con la amenaza de que se va a cesar empresas, va a haber despidos, los cuales no han sucedido. Lo mínimo que tenemos que hacer como órgano ejecutivo es deponer la capacidad adquisitiva del salario, es decir, que se deponga lo que ha generado la inflación. Entonces, y a partir de ahí, si podemos mejorar, bienvenido, adelante. Aún no se conocen otras medidas que el gobierno podría asumir a partir de este 1 de mayo. Cambiamos de tema, hablamos de temas políticos, filtran la lista de los supuestos traidores, opositores que habrían apoyado a la ley del oro. Filtran la lista de los supuestos traidores de la oposición. En Creemos reconocen que hay fracturas en su bancada. La oposición ciertamente está debilitada en el momento en que hubieron diputados que prefirieron pactar con el movimiento al socialismo, eso es evidente. Lamentablemente en el camino encuentra diputados que son capaces de venderse por dos o tres monedas y esos diputados le deben favores al movimiento al socialismo. El diputado Héctor Arce del Más les pide a los líderes tomar acciones. Señor Carlos Mesa, ¿qué va a hacer usted con sus diputados traidores que le dieron la espalda a usted? Y de igual forma les trasladamos la pregunta al señor Camacho. ¿Qué van a hacer ustedes con esos ocho diputados que también se prevandalizaron? Esos votos, 19 votos, tenía un costo, que son pegas. Noticias de Bolivia de hoy.